¡Fuego a la vuelta! ¡Este es una tierra! Es por ti que el cielo es azul Se escuchan cantos desde el sur Sale Melec Y Guayaquil empieza a temblar Porque el más grande va a saltar Ese Melec Ni la muerte nos separará Esta es tu hinchada que te levanta